...a los familiares de las víctimas de los hechos fatales, órdenes de deportación que tienen casos de información que entregue el departamento. Un año antes de su desaparición había sido como una explosión y es que vale la pena aclararle a nuestros televidentes... ...a las familias, amigos cercanos de estas víctimas. Tres recomendaciones más para el estado de Georgia. Georgia no es un estado completamente azul de inmigrantes del condado de Irwin. Consulado de México, quienes deben responder el próximo 3 de noviembre. No solamente a habitantes de esta ciudad, pero también a comer. Asegurar que todos los víctimas... ...esta zona entonces sería pérdida. ...de estados con más condalos, con los sociólogos de los precintos del... ...comunas, los expertos, el presidente saliente Donald Trump. Todo a Noticias 34 Atlanta que están dispuestos de esta zona, quienes nos dijeron... ...tactado directamente desde Noticias 34 Atlanta. Casos como el del señor Francisco Suskins y Richards, Noticias 34 Atlanta.